No, miren, pura cosa hecha mano, preciosa Puedes ir a esta vale que 500, esta que 600 Puedes ir a muy abajo Pura artesanía No puedes curar lo que dijiste, bye Buenos días amigo, que anda haciendo aquí usted? Aquí comprando textiles Textiles, y esto que hace, cuanto tiempo que está esto aquí? Es una copia que nos hicieron a los de Santa Cruz Oh, esto es pirata Si, es pirata No, está hecho a mano No, 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 córranlo, córranlo Nomás pasamos A ver, presenlo para pasar bien la madre Eh, no Aquí Nacatamales Son los tamalitos rellenos de queso con rajas o de carne de puerco con chile rojo, con chile verde Pozole, café, atole, de pinole Y agua de guayaba Y aquí seguimos En Chin Chin San Aquí está la gente poniendo sus puestecitos Estos artesanos A ver Gilito, donde están las artesanas de Santa Cruz Hijo de su madre Mira otra señora que bonita se ve Mira otra señora que bonita se ve Con alguien que me lleve ya Mira También vendiendo sus artesanías Sus puestaditas Con alguien que me ha ponido el pastel y chavo Si no me paro, usted sigue Mira qué bonita se ve la señora Irángel Todas aquí vienen a vender sus artesanías Ah, no se pusieron las de la... Si, allá que anda que al lado Las de Santa Cruz ¿Sí? Si Ah, porque todo viene a vender artesanos Pura gente artesana aquí Todo hecho a manos Piezas únicas Todo, todo Pura mota También se conoce el Pichuacán Ay, qué favor, ya pura mota Noche Ven a vivir la experiencia Para que vean que sí sabe Vente más Lo veo otra vez Pues es que Fortaleciendo sus comunidades Ajá Fortaleciendo sus comunidades Para allá arriba Están las yácatas ¿Qué son las yácatas, Gil? ¿Qué son las yácatas? Animecheri Ketsitacua Ketsicuata O sea que es una cosa bonita Vamos para otro la venta, ma Qué bonita se mira la señorera Si Aquí ahí vienen de muchas Muchos ranchitos Van a vender sus cosas Ayer vine a grabar aquí Gil Y se llevan a la mitad Y mira ya terminaron, qué bonito ¿Eh? Portales con... ¿Qué? Sin Sun San Portales con... Portalesciendo Aquí toda la gente apenas A mí no se pasó Al rato se hace lo bueno Toda la fiesta Mira, aquí están preparando Mira para otra banda ¿Eh? Van a salir, mira Por su difuntito Mira Al rato le voy a comprar una gorrita Entonces a ver se las deja Pásale enchilada Descuesos de pollo Está que me voy a gustar Sí Sí Luego ya nomás le queda mañana Pues tomar Hijo de su mamá Ya nomás mañana Mira qué bonitos estos cales Encantados Hijo de su mamá Hijo de su mamá Hijo de su mamá Mi mamá Mi mamá costuraba muy alto Hijo de su mamá Mezcal Ay Dios Oh mira Sí Hijo de su mamá Hijo de su mamá Hijo de su mamá T X ¡Hola!